familia bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en mi humilde canal y bueno bueno ya sé que hace muchísimo tiempo no les subía contenido a todos ustedes pero es que he estado un poquito ocupada con muchísimo trabajo y bueno quiero compartirles uno de mis juegos favoritos que he estado jugando últimamente y es este juego de Genshin Impact que me tiene súper enganchada últimamente y pues hoy decidí hacerles este vídeo compartiéndoles todos los personajes que pues he podido ganar en este juego y bueno mientras les voy compartiendo cada uno de los personajes que he podido ganar en este juego completamente gratis pero que me ha tocado pues muy difícil ganarlos quiero contarles que este juego empecé a jugarlo pues por recomendación de uno de mis seguidores me habló de este juego y pues dije bueno por qué no instalarlo por qué no jugarlo y desde que lo instalé o sea me enganché estoy enamorada de cada uno de los personajes o sea todos están súper hermosos como ustedes están viendo en la pantalla cada uno tiene pues su poder diferente me encanta cómo se ven súper cute y bueno ustedes ya saben que yo amo todo lo que tiene que ver con personajes así de anime y todo eso y pues esto me enganchó muchísimo la verdad es un juego muy divertido es de misiones entretiene muchísimo a comparación de otros juegos que de maría y bueno este juego pues podemos utilizar cualquiera de los personajes en cada misión aquí debemos completar misiones y pues cierto tiempo hacen eventos donde regalan personajes algunos cuestan muchísimo ganarlos y bueno los que tienen dinerito y pueden recargar la cuenta pueden comprarlo sin hacer las misiones pero los que son como yo que no tenemos dinerito que nos gusta ganarnos los personajes pues gratis entonces pues hacemos las misiones y pues vamos ganando los personajes algunos pues son muy difíciles tengo que decir lo que muchos de estos me ha costado muchísimo ganarlos y pues nada dije bueno voy a compartírselos a todos mis seguidores para que sepan qué juego estoy jugando ahorita últimamente bueno quiero contarles que cada uno de estos personajes como ustedes pueden ver pues cada uno tiene su poder y son muy pero muy diferentes incluso las animaciones que cada uno tiene pues son demasiado demasiado hermosas a mí la verdad cada uno de los personajes me gustan muchísimo y pues ustedes no se imaginan lo que me ha costado pues pasar las misiones y haber tenido que ganar cada uno de estos con muchísimo esfuerzo porque la verdad cada misión es muy complicada son bastante complicados o sea no es nada fácil ganar un personaje nuevo y más cuando están nuevos es mucho más difícil poder ganarlos pero si se puede si se puede y bueno en fin esta gatita yo la amo o sea me encanta me gusta muchísimo es que todos son súper cute y bueno algo que también les quiero contar es que aquí también podemos conocer personas de muchos lugares del mundo aquí entran muchísimas personas también puedes interactuar con personas de otros lugares y es muy divertido porque cada vez que haces una misión tienes pues la posibilidad de hacerlo con otra persona con otra persona que esté en línea y pues puedes interactuar con esa persona se pueden ayudar tanto el uno como el otro y así juntos pueden hacer como la misión un poco más fácil bueno yo de hecho todas las misiones hecho yo pues no han sido nada fáciles han sido súper difíciles porque las he hecho sola la mayoría de misiones casi todas digámoslo así prácticamente las he hecho yo solita y pues los personajes he podido lograr los conseguir pues solita entonces me siento súper orgullosa porque pues todos estos personajes los he logrado digámoslo así con mucho sacrificio y pues no son nada fáciles de conseguir la verdad pero si se puede como ya lo dije si le pones pues mucho empeño y todo el tiempo porque la verdad necesita mucho tiempo cada misión entonces si se puede conseguir cada personaje aquí está la amo me encanta me gusta muchísimo es una de mis favoritas y bueno por acá este personaje también me gusta muchísimo es uno de los que más me encantan también porque pues los poderes ahí donde la ves es súper poderosa también entonces pues nada voy a seguirles compartiendo cada uno de los personajes que yo tengo y pues los voy a dejar con este videíto y más adelantito nos vemos y 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno familia, estos han sido todos los personajes que yo tengo en este juego de Genshin Impact. Y pues recuerden que si ustedes tienen alguna preguntita, pues me la pueden dejar por allí en la cajita de comentarios. Y pues nada, recuerden que ustedes y yo tenemos una nueva cita en un próximo video. Bye bye.